hermanos hermanas me da muchísimo gusto saludarles desde el tepeyac ahí donde tú estás quiero ante todo darle gracias a dios en este día de la santísima trinidad darle gracias a santa maría de guadalupe a san juan diego mi santo patrón claro por todos ustedes todos 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 gracias de verdad por todos aquellos que se toman el tiempo de ver los vídeos de profundizar sobre el evento guadalupano de darlo a conocer al mundo entero y gracias de verdad todas las personas que muy amablemente me saludan me mandan su mensaje gracias de verdad y lo digo a título personal pero también de todo el equipo que forma el instituto superior de estudios guadalupanos porque hay un equipo que trabaja aquí trabajamos juntos somos familias somos hermanos y gracias a ese equipo podemos tener esta este encuentro a través de estos medios de comunicación por cierto y de una vez lo digo ya se acerca el rosario del amor guadalupano de junio así que preparen sus aves marías grabándose ustedes mismos recuerden que pongan una imagen de la virgen de guadalupe del sagrado corazón de juan diego una veladora el rosario lo que ustedes gusten su santo patrón verá ahí lo que ustedes gusten lo importante es el ave maría que va a ser parte de todo lo que sería el rosario del amor guadalupano para el día doce a las siete doce de junio a las siete de la noche pero ya está en la plataforma de la basílica de guadalupe virgen de guadalupe y así entran virgen de guadalupe es punto org punto mx y todo eso pero con virgen de guadalupe más que suficiente o si no morenita punto tv morenita punto tv para que sigan el rosario pero además ahí va a estar en la plataforma ahí va a continuar para que cuando gusten lo puedan rezar así que preparen en horizontal grábense mándenlo eso sí mándenlo a morenita punto tv porque en morenita punto tv es cuando no es donde nosotros lo editamos para ya disponerlo en la plataforma de la basílica y en la plataforma del instituto que es morenita punto tv por cierto y ahorita les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me han hecho favor de enviar su mensaje aquí tenemos al alejandrina reyero sánchez de toda la gente del grupo guadalupano de planepantla que yo quiero tanto caray qué buen grupo qué buen qué gente qué hermanos les mando todas mis bendiciones y todos mi agradecimiento y vamos a seguir vamos a seguir estamos a 500 años de la estamos ya cerca 500 años de las apariciones de nuestra señora de guadalupe apenas son ya casi van a ser 10 años para lograr este gran evento y va a ser algo maravilloso entonces tenemos que prepararnos hacia los 500 años acuérdense carmen beltrán martín hernández muchas gracias mari marito granados se los agradezco mucho eulalia gonzález gracias además te llamas como mi mamá eulalia maravilloso norma rosales de perú todos los hermanos de perú también nos vamos a preparar aquí tenemos a una hermana nuestra déjeme ver guadalupe gallardo de nuevo franz francis pascual norma rosales no socoy yo guadalupano así dice hilda fuentes rodríguez gracias amparo flores gracias dice esther julie julieta esther julieta fernández barrón muchas gracias consuelo montijo pesqueira gracias marito granados muchas gracias gutiérrez vea gracias este ramos muchas gracias también a daniel martínez que dios te bendiga mucho toda tu familia marisa marisa asmat muchas gracias esther huergón gracias mari marito granados de nuevo muchas gracias elba martínez y gracias este ramos gracias amparo flores muchísimas gracias que dios los bendiga mucho guadalupe gallardo gracias también por lo que me pones ahí en un dibujo muy bonito felicidades guadalupe gallardo muchísimas gracias consuelo montijo pesqueira muchísimas gracias y luego me escriben en portugués que ahorita voy a decir el nombre que que padre me escriben bien bonito aquí con su con con portugués de veras muchas gracias eh aquí se llama eh tatiana moreno de colombia tensa boyacá colombia tatiana te mando muchísimos saludos que dios te bendiga mucho también antonio zacarías que dios te bendiga mucho que bueno y también me escribe así como en portugués por lo que yo alcanzo a notar aquí de verdad muchas gracias antonio aquí le decimos toño que dios te bendiga antonio otro toño zacarías que dios los bendiga mucho también a todos ustedes desde francia wow desde francia la familia barrado calderón les mando muchos saludos saludos eh eh no sé cómo se dirá más bueno marito granados muchas gracias eh es elizabeth peisoto silva fernández gracias porque me enseñaste a pronunciar tu no tu apellido muchas muchas gracias eh gracias muchas gracias muy obrigado lorena esparza desde california gracias de verdad daniel martín estrejo muchas gracias maría campos gracias ángela arraigada también muchas gracias carolina franco gracias suy a no suyín 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 márquez y no josa desde venezuela nuestros hermanos de venezuela estamos siempre pidiendo mucho por ustedes yo eh pidan por nosotros también por el amor de dios yolanda morales muchísimas gracias que dios los bendiga rosa maría herrera sandoval ester julieta fernández barrón como ya lo hemos dicho y ella nos sigue mandando saludos y bendiciones cosa que le agradezco muchísimo yo la guerrero también que dios los bendiga mucho eh miguel colín muchas gracias desde california miguel eh michael miguel colín que dios los bendiga norma rosales desde perú nuestros hermanos de perú que dios los bendiga mucho alma fonseca muchísimas gracias eh carmen lópez garrido carlos hernández ruiz muchas gracias elba martínez y gracias de nuevo salvador ferreira muchas gracias salvador pati viana pati viana gracias el y guadalupe muchísimas gracias de verdad se los se los agradezco con todo mi corazón verónica a muchas gracias rosa ligia ramírez que dios los bendiga federico muñoz muchas gracias or quint 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 creo que sí creo que así es y creo que me parece que es este que será es que no no veo mucho ahí pero bueno eh ahí la comunidad donde estás tu familia les mando muchos saludos javier casarín tiene su nombre muy importante gracias gracias graciela 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 pereme orozco que dios los bendiga mucho graciela rosa ligia ramírez peña desde colombia desde bogotá muchísimas gracias luz verónica morales méndez desde san luis potosí quien no conozca san luis potosí se está perdiendo de la mitad de la vida la verdad que es una belleza es el lugar y gracias de nuevo or quint 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 explícame es qué bandera es porque está muy chiquitito ahí y temo equivocarme así que or si me vuelves a escribir me pones el nombre y yo lo saludo por supuesto temo equivocarme por eso silvia mendoza que dios los bendiga este gracias por lo que me dices preciosa explicación sobre la casita de la virgen santísima muchas gracias y del rosario del amor guadalpano también precioso el rosario del amor guadalpano porque lo hacen ustedes ustedes son los que hacen el rosario y lo hacemos juntos en cuanto a la oración misma ester gergón un saludote como siempre que dios los bendiga a todos que dios me los bendiga mucho y acuérdense de hacer estas aves marías en horizontal mándenlas a morenita punto tv para que participemos juntos en el rosario el amor guadalpano y entonces el próximo 12 de junio a las 7 de la noche estemos todos unidos en el amor de dios a través de su rosario el rosario del amor guadalupano les mando todas mis bendiciones todas mis oraciones todo mi cariño y que la virgen de balupe lo siga cubriendo con su manto lleno 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 de estrellas que los bendiga y gracias de verdad me siento muy muy honrado de tener gente tan linda como familia que es mi cariño y gracias de verdad me siento muy muy honrado de tener gente Medina y gracias a todos los que decidimos ver quién es un grado que no nos da que Cómo estén aumentando con su síndrome de prensa que la virgen de balupe lo aprobamos con su